Dice, sea la función definida de 0 más infinito, que es el dominio, de 2 por logaritmo neperiano de x partido x cuadrado. Dice, determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos. Dice, derivada sería, derivada del numerador, dice, 2 por 1 partido x, por el denominado sin derivar, menos el numerado sin derivar, por la derivada del denominador, que es 2x. Partido, el denominador cuadrado. Aquí hay que simplificar todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda y un poquito más. Todo esto sería, 2x menos 4x, logaritmo neperiano de x, x cubo. Se puede simplificar una x y queda 2 menos 4, logaritmo neperiano de x partido x cubo. ¿Vale? En caso es cuando es positivo y cuando es negativo. El logaritmo neperiano de x es prepositivo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. No. Pues es negativo. El dominio no es negativo, pero nos puede dar negativo. Lo logaritmo neperiano de 0,1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Entonces, por un lado tenemos la x y por otro el logaritmo neperiano. A ver. A ver cómo va esto. La función está definida del 0 para adelante. El logaritmo neperiano es negativo del 1 para abajo y positivo del 1 para arriba. Y luego, x cubo es negativo del 0 para abajo y positivo del 1 para arriba. ¿Sí o no? El logaritmo neperiano. Es verdad, no es igual a 0. Pero estoy viendo el signo. Entonces tengo que tener que contar menos 4. Pero si no, no es igual a 0. Pero tú fíjate. Allí. Si el logaritmo neperiano de x es negativo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que esto no puede ser 0 nunca. Un caja más. ¿Puede ser 0 o no? A ver. ¿Qué pasa? A ver aquí. raíz de ¿raíz de cuánto es? 1,64 ¿de raíz de e para allá es negativo o positivo? entonces ya estoy mirando el numerador raíz de e, si x es menor que raíz de e, queda la derivada por ejemplo en 1 en 1 lo da, 2 menos 4 por 0, 2 positivo ¿vale? y si es mayor que raíz de e, por ejemplo, 3 2 menos 4 por logaritmo neperiano de 3 es negativo x cubo es siempre positivo en el dominio de 0 a más infinito, ¿verdad? entonces, esta función al fin a e creciente esta raíz de e, decreciente de raíz de e para adelante y aquí tiene un máximo y ojo cuidado que me piden siempre en estos apartados dice los extremos latimos, dice así es a donde se alcanza debería de raíz de e y valores que se alcanza acá habría que hacer f de raíz de e que sería 1 partido e ¿vale? va bien ahora va bien y ahora me piden escribe estudia y determina las asíntotas de la gráfica borro tiene una asíntota vertical ¿dónde? en 0 y estudia ahí que haga el límite por la izquierda y por la derecha por la de la izquierda no tenía sentido porque no está definida así que salgo por la derecha y pasé este límite que da 0 partido 0 no, no da 0 partido 0 pero bueno voy a hacerlo por l'hôpital más infinito ¿vale? tiene horizontal y no porque este crece más lento que este entonces el asíntota horizontal es 0 habría que hacer límite de esta forma si no sabéis si tiene asíntota o no hay que hacer límite más infinito y menos infinito siempre aquí no tiene sentido porque no llega pero aquí sí y esto va a dar 0 a ver 2 con 12 va esto 0 por arriba 2 puntos y media la buchaca que lo saben 5 3 y 6 5 6 9 10 13 13 Gracias.